Que como vos decís, había que jugarlo con el cutillo entre los dientes, pero sobre todo para revertir la imagen que habíamos dejado en la fecha pasada. Los chicos entendieron el mensaje que a pesar de que a veces podemos llegar a tener muchísimas limitaciones, la actitud no se negocia y eso yo creo que es lo que más volcó este equipo hoy y por eso obtuvimos los tres puntos. Me parece que, como bien vos decías, más allá del resultado adverso en Fran, son casi las dos menos cuarto de la mañana y la gente se quedó apoyándolo. Así como vino un gran número a verlos desde temprano y hasta tarde se quedó apoyando, ¿hay confianza en el equipo? Sí, yo creo que lo que hoy recibimos por parte de la gente y del grupo entero, tanto de los dirigentes como el equipo de reserva que jugó anterior, es hermoso, hay confianza, hay muchas ganas, como vos decís, son las dos menos diez de la mañana y había un marco de público enorme apoyando a estos chicos que trabajan, trabajan muchísimo y yo creo que era lo más correcto que hoy sumemos a tres porque los merecían. Esto es un proceso nuevo, es largo, pero sobre todo tenemos que creer, están trabajando bárbaro, van cuatro meses de entrenamiento y no bajamos los 38 chicos, hay chicos que están quedando afuera de partido, chicos que están quedando afuera en la práctica de fútbol y volvemos a entrenar y los volvés a tener ahí. Sí, entonces a ese mensaje lo único que tenemos que agregarle es que ellos crean y están creyendo y eso es lo que creo que hoy hicieron, creyeron en ellos mismos y por eso pudieron ganarle a un rival tan duro como el Libertad. Ojalá, ojalá que esto sea al comienzo algo lindo, que no quede en una anécdota de la noche más larga que nos tocó el López, pero creemos que va a ser así porque se ven muchas ganas y por ahí el puntito que faltaba para darle envión a este grupo se consiguió hoy.